Yo quiero jo, yo quiero jo, yo quiero joven hermosa Meter mi pi, meter mi pi, meter mi pi, carapata Y entre tu cu, entre tu cu, entre tu cuna de rosa Y hacerte un i, hacerte un i, y hacerte un hilo de plata Ajá, dos de Gutiérrez, y como te quedo en lo Doctor, Mariano Canero, escuche eso Para el soño, chabuz Tienes las ten, tienes las ten, las ternuras de una madre Y tu cu, y tu cu, y tu cuerpo tan hermoso Eres muy pu, eres muy pu, eres muy pura y amable Porque tu cu, porque tu cu, tu corazón es bondadoso Soledad Ramírez, el que no hay a Magdalena Ahora me arre, ahora me arre Me arrebatas la paciencia Con tu jo, con tu jo, con tu jo, con tu jo y a tu sonrisa Y yo te entiendo, y yo te entiendo, yo te entiendo con frecuencia Cuando te mar, cuando te mar, cuando te marcas deprisa Fernando, Wilton, y Bello el traje Los futuros artistas Y todo el mundo, el acudio moderna Uba Uh, uh, hey, uba Uh, 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 hey, uba Uh, uh, hey, uba Uh, 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 hey, Mariano Canero